¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡A la gran pueblo, al camino, salud! ¡A la gran pueblo, al camino, salud! Y los libres del mundo responden ¡A la gran pueblo, al camino, salud! ¡Se han eterno sus laureles que supimos conseguir! ¡Que supimos conseguir! ¡Colocados de gloria vivamos! ¡A la gran pueblo, al camino, salud! ¡A la gran pueblo, al camino, salud! ¡A la gran pueblo, al camino, salud! ¡A la gran pueblo, al camino, salud!